Habéis sido elegidos para participar en el Certamen Nacional de Talentos de Perales de Padillo. Y usted, profesora Martina, se encargará de llevar a los niños al certamen y al Olimpo de los Listos. He encontrado un hotel que es una ganga, el Hotel Imperial. ¿Qué me dices? Porque no se parece en nada la foto. Unos retoquillos, un trapo para limpiar el polvo y lo tenemos. Este es un hotel serio. ¿Son ustedes los dueños del hotel? ¡Que me mato! Encima que te dejo los mejores trabajos. Acabo de recibir la reserva de un grupo de alta capacidad intelectual. ¿Quiénes son los clientes que merece este hotel? Los supernotados. Chicos, recibamos a los sabios. ¿Aquí lo tienen ustedes? Niños. ¡Ay, que me pilláis a mí! Me estoy empezando a asustar. Se está inventando ahora las normas. ¿Pero qué dices, niños? A mí este hotel me da mucho lluvio. El hotel está encantado. ¿Pero qué es esto? Espíritus. Los mayores no sabéis defenderos solos. ¿Qué estáis tramando? No vamos a ponérselo fácil. ¡Oh, sabes tú! Hay críos por dos partes. Como que venías sola, ¿eh? Seguro que son mis niños. ¡Los críos! ¡Elemental! ¡Oh, déjame esto! El hotel de los líos. ¡Sorpresa! ¡Hola! 24 de marzo solo en cines. Pero vale ya, hombre. No se haga zapastas. Que no, hombre, no. Que no puede ser. Que se nos recoge la RAE.